La vida La vida, nuestra vida Es como nuestra propia sombra Nace Crece Se reproduce Y poco a poco conforme va avanzando Desaparece Hasta que finalmente Hasta que finalmente Hasta que finalmente Ya no queda nada Ya no queda nada Nuestra sombra Nuestra sombra muere Nuestra sombra muere Así es la vida Así es la vida misma Es un ciclo De nuevo va creciendo la sombra De nuevo se reproduce la sombra Y va creciendo Y va creciendo Desarrollándose cada instante de su vida Desarrollándose cada instante de su vida Sin darse cuenta Sin darse cuenta Desaparece Sin darse cuenta Desaparece Sin darse cuenta Desaparece Sin darse cuenta Hasta que muere 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 Así es la vida Así es la vida Así es la vida Y así así es la muerte así es la muerte así es la muerte así es la muerte